Mi terminal Cali, una de las terminales más importantes del país, ubicada al norte de la ciudad de Santiago de Cali. Este patrimonio cultural consta de tres pisos. Primer piso, zona comercial y descenso de pasajeros. Segundo piso, taquillas, locales y despachos de vehículos pequeños. Y en el tercer piso, despacho de vehículos grandes. En este terminal, encontramos la zona de abordaje seguro, TerminTaz SAS, monitoreado a través del circuito de cámara a las 24 horas del día. Donde unir taxistas afiliados a través de 35 promotores en dos importantes bahías de ascenso y descenso, prestan a los usuarios un servicio de taxis confiable, rápido y seguro. Mi terminal Cali ha hecho un esfuerzo grandísimo y unas inversiones grandísimas para mejorarle y ponerle a disposición las zonas de abordaje a los usuarios. Haciendo dos zonas de abordaje nuevas, bien distribuidas, muy organizadas, para que el usuario, cuando llegue a mi terminal Cali, no corra ningún riesgo. Hay más organización y me siento bien. Sí, nos atendieron bien. Una buena eficacia de la estación de taxi aquí en Cali, sí, sí. Todo funciona correctamente, bien organizado. Es seguro, así es más seguro. Utiliza taxi seguro siempre en Cali. Funciona rápido, seguro. En Navidad, ¿te invitaste e invita a tomar? Taxi seguro. Mi terminal Cali. Sueña con un destino y déjalo rodar.